Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy 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 bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Denys y este es mi canal. Por favor chicos, suscríbanse. Y los que ya se suscribieron, muchísimas, muchísimas gracias. Den manita arriba si les gustó este video y activen su campanita para que les avise cuando subo otro, chicos. Pues el día de adelante es muy interesante, chicos. Porque vamos a ver los antecedentes y la historia de por qué se celebra el 14 de febrero, el día de San Valentín. ¿Saben eso, chicos? O se han puesto a pensar, o nada más, como yo. Ay, ¿qué le vamos a regalar a las amigas, al esposo, al novio, a los hijos, a los papás, a todos? La verdad es algo que la verdad no sabemos a veces qué historia tienen detrás de esto. Y espero, de verdad, que les guste saber e informarse un poquito más sobre estas festividades que tenemos en muchos países del mundo. Y pues bueno, chicos, empezamos con este video, chicos. Cada 14 de febrero se celebra en varios países del mundo con gran entusiasmo y alegría el día de San Valentín. Un día muy especial para muchos, donde se resalta la importancia del amor y que, pese a la creencia de su origen comercial, viene de muchos años antes, chicos. Concretamente, del siglo III en Roma. Y la muerte de Valentín, un sacerdote sentenciado por celebrar en secreto matrimonio de jóvenes enamorados, chicos. Año tras año, todos los 14 de febrero, millones de personas en todo el mundo hacen una demostración de amor a su pareja, celebrando la festividad de San Valentín y realizando muchos regalos, chicos. Sin embargo, no todos conocen el origen de esta celebración. ¿Quién fue San Valentín? ¿Por qué es el patrón de los enamorados? ¿Saben eso, acaso? El origen de San Valentín entre la historia y la leyenda, chicos. El 14 de febrero es el onomástico de San Valentín. ¿Pero quién fue este popular santo? La historia de San Valentín se remota muchos siglos atrás y está envuelta en la bruma de la leyenda. Tal es así que hoy la Iglesia Católica pone en duda su existencia y desde 1969 no celebra dicha festividad. ¡Oh, Dios mío, chicos! Los orígenes de la tradición hay que buscarlos allá por el siglo III, cuando el cristianismo se expandía con rapidez por el imperio romano. Pese a los intentos de los dirigentes romanos de acabar con esta nueva fe, que amenazaba la estabilidad del imperio, es entonces cuando aparece la tradición de tres mártires romanos llamados valentín, chicos. Unas fuentes señalan a San Valentín de Terni como el verdadero San Valentín. Otras hablan de un tal Valentino que recibió martirio en África. Pero quizás la historia, o leyenda, chicos, más romántica sea la de San Valentín de Roma. Según la tradición, San Valentín de Roma fue un sacerdote romano que acompañaba espiritualmente a los cristianos que habían caído presos en las persecuciones contra los practicantes de esta fe y éste les ayudaba a prepararse para el martirio y la muerte. Otra versión cuenta que se trataba de un sacerdote que, pese a que las autoridades romanas prohibían contraer matrimonio a los jóvenes soldados por considerar que serían mejores combatientes si no tenían ataduras familiares chicos, se dedicaba a casar a las parejas en secreto según el rito católico. Cuando fue descubierto, Valentín fue sometido a martirio y finalmente decapitado. ¡Ay, qué triste! ¿Por qué siempre es injusta la vida chicos? ¿O ustedes qué piensan? Una última y un poco creíble versión cuenta que el sacerdote Valentín fue apresado y se enamoró de la hija de su carcelero, a la que dedicó una apasionada carta de amor que firmaba como un de tu Valentín, lo que se convertiría en el origen de la tradición de enviar las cartas y postales de amor que intercambiaban los enamorados cada 14 de febrero. La Iglesia Católica recoge la tradición de San Valentín a finales del siglo V. La Iglesia Católica habla sobre San Valentín e institucionaliza su conmemoración el 14 de febrero. Parece ser que fue el Papa Gelasio I quien formalizó el culto al santo en un intento de cristalizar la antiquísima celebración pagana de las Lupercales que tenía lugar a mediados de febrero. Sin embargo, la propia Iglesia desde el principio albergó dudas sobre la veracidad histórica de los hechos de San Valentín de tal manera que incluso Gelasio I afirmaba que San Valentín era uno de aquellos santos cuyos nombres son venerados por los hombres pero cuyos actos sólo Dios conoce expresando su falta de pruebas históricas sobre este mártir. Probablemente fue durante la Edad Media cuando se asoció el amor romántico a la figura heroica y mitológica de San Valentín forjándose definitivamente la leyenda del patrón de los enamorados. La fábula fue creciendo y creciendo adornándose con el paso de los siglos hasta llegar a nuestros días, chicos. La festividad fue eliminada del calendario eclesiástico en 1969. ¡Qué injusto, ¿no, chicos? Pero bueno, en un intento de la Iglesia Católica de eliminar del santoral aquellos santos de origen legendario. San Valentín y el día de los enamorados fue durante el siglo XIX cuando en los países anglosajones comenzó la tradición de intercambiarse postales con mensajes amorosos, chicos, en el día de los enamorados. Poco después, a la costumbre de las postales se sumaría la de obsequiar a la pareja otros regalos, chicos, como rosas, bombones, chocolates y joyas. Ya bien, entrando el siglo XX, el comercio y la publicidad recogieron la figura de San Valentín, alentaron su patronazgo sobre los que estaban tocados por las fechas de Cupido o los que pretendían estarlo, chicos, y lo aprovecharon para convertir el 14 de febrero en una fecha señalada en... ¿qué? Pues en aumentar sus ventas, chicos, ¿o no creen? Porque la verdad, ¿cómo suben las flores en esa temporada? Y todo sube carísimo, ¿no creen? ¿En qué países se celebra el 14 de febrero? Este se celebra en muchos países europeos, como España, Austria, Bélgica o Francia, entre otros como el Día Internacional de los Enamorados. Sin salir del viejo continente, destacan Finlandia y Estonia. En estos lugares, el Día de San Valentín es todo un homenaje a la amistad. Otro caso curioso es el de Dinamarca y Noruega. Allí se mantiene una tradición que es regalar pequeños poemas con rimas divertidas que los hombres envían a las mujeres de forma anónima, chicos. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? A destacar también el regalo de cerdos en Alemania o la colocación de cinco hojas de laurel en Inglaterra, una en cada esquina de la almohada y otra en el centro para intentar atraer al futuro marido, chicos. En algunos países de América Latina, como Chile, Cuba, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana o Uruguay, este día se celebra también el 14 de febrero. Puerto Rico se festeja el amor y la amistad y se tiene por costumbre intercambiar regalos entre amigos. Perú también celebra la amistad y es una costumbre de regalar bombones de chocolate confeccionados especialmente para la ocasión. Pero la fecha cambia y se traslada a octubre en Uruguay, chicos, mientras que en Bolivia se celebra el primer día de primavera, el día 21 de septiembre, haciendo exaltación del afecto y del cariño con regalos, flores y tarjetas, chicos. También cambia la fecha al tercer sábado de septiembre en Colombia, chicos, momento en el que se celebra el día del amor y la amistad, conocido hace algunos ayeres como el día de los novios, que se realizaba un juego del amigo secreto, chicos. Qué interesante, ¿no? También en Brasil esta festividad lleva por nombre el día de dos enamorados, que significa día de los enamorados y es el día 12 de junio en memoria de San Antonio de Paua, chicos. ¿Sabían eso? Qué bárbaros, ¿no? ¿Cómo cambia la historia, la verdad, en otros países, chicos? ¿Qué les parece? Entonces, chicos, ¿esto es una fiesta del amor o fiesta comercial? ¿Qué piensan ustedes? Lo cierto es que hoy, el día 14 de febrero, es una fecha señalada en el calendario de millones de parejas de todo el mundo, chicos. Un día para compartir regalos, ya sean materiales o no, para cuidar especialmente del amado o de la amada, de padres, hijos, abuelos, tíos, no importa, de todos. Y, en definitiva, un día para celebrar el amor, chicos. Pues, bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho, mucho este video, aprender más sobre nuestras culturas, costumbres, festividades, antecedentes, historias, de todo, de todo, de todo, de todo. De verdad, les deseo todo lo mejor, lo mejor del mundo. No se olviden de dar manita arriba, de suscribirse si no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, muchísimas, muchísimas gracias. Les deseo, chicos, un excelente día de San Valentín. Apapachen a sus padres, a sus amigos, a sus amigas, a sus novios, a sus novias, a todos, chicos. Disfruten mucho el día, de verdad. Acuérdense, siempre pensar positivo. Les mando muchísimos, muchísimos besos y nos vemos en el siguiente video, chicos. Se cuidan mucho y muy, muy feliz día de San Valentín. Adiós, chicos.